¡Vamos a las instalaciones en Santa Fe 13 de entre 3, categoría profesional, servicio rubro, centro de estética, medicina y estética, el premio Planeta Nuevo Genio y certificado de candidato 2014! ¡Pap! ¡Papia, la vida y salud y belleza! ¡Vamos! Bienvenidas, Plavia, adelante. Gracias a partir de una convicción en la belleza y la salud mantén a mano. Cada día está más convencido que a través de una relación humana y profesional puede mejorar la calidad de vida de sus pacientes. y los son Playa Lai Salud y Beleza fuerte aplauso para ellos, bienvenidos bueno, buenas noches lo primero que queremos agradecer es al grupo G.E. por este reconocimiento verdaderamente uno se pone a pensar lo que ha hecho estos dos años y medio que hemos emprendido Playa Lai y estamos muy contentos, hemos sido galardonados por primera vez no es poco lo que hemos hecho, quiero agradecer se encuentra todo el personal presente sin ello no hubiéramos sido nada y muchas gracias a la gente que nos elige buenas noches gracias a todos que forma parte de cada una que nos elige gracias a todos y gracias a todos